ARMY, prepárense para un viaje emocional. Hoy nos sumergiremos en un tema que ha sacudido el mundo del K-pop y ha dejado a millones de fans con el corazón en la mano. Estamos hablando, por supuesto, del reciente incidente que involucra a nuestro querido Suga de BTS. Agárrense fuerte, porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa. Imaginen esto, las calles de Seúl, usualmente llenas de vida y energía, ahora parecen tener un aire de tensión. Los titulares de los periódicos gritan en letras grandes, las redes sociales están en llamas y en el centro de todo este caos mediático está Suga, uno de los miembros más queridos de BTS. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, todo comenzó hace unos días cuando la noticia explotó como una bomba. Suga, nuestro genio musical, el chico de la Tank Technology, había sido detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. Sí, lo han leído bien. El mismo Suga que siempre nos ha aconsejado ser responsables y cuidarnos mutuamente. Al principio, muchos nos negamos a creerlo. Debe ser un error, pensamos. Tal vez es solo un malentendido. Pero conforme pasaban las horas, más detalles salían a la luz y la situación se volvía cada vez más complicada. Según los primeros informes, Suga afirmó haber tomado solo una cerveza. Una simple cerveza, nada más. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La concentración de alcohol en su sangre contaba una historia diferente. Era lo suficientemente alta como para que le suspendieran la licencia de conducir. Y así, comenzaron las preguntas. ¿Cómo es posible que una sola cerveza cause tal efecto? ¿Estaba Suga diciendo toda la verdad? Mientras el army trataba de procesar esta información, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Por un lado, fans de votos defendían a Suga con uñas y dientes, argumentando que todos cometemos errores y que no deberíamos juzgarlo tan duramente. Por otro lado, críticos y algunos fans decepcionados expresaban su frustración, señalando la responsabilidad que tienen los AIDLs como modelos a seguir. Pero la historia no terminó ahí. O no, apenas estaba comenzando. Con el paso de los días, nuevos testigos comenzaron a aparecer. Vídeos que supuestamente mostraban a Suga esa noche comenzaron a circular en internet. Cada nueva pieza de información parecía contradecir las declaraciones iniciales de la AIDL. La tensión crecía, y con ella, la ansiedad del army. Y entonces llegó el 23 de agosto. Una fecha que quedará grabada en la memoria de muchos fans. Suga fue citado a la comisaría principal de Seúl para un nuevo interrogatorio. Imaginen la escena, periodistas amontonados frente a la estación de policía, fans ansiosos esperando noticias. Y en medio de todo, Suga, nuestro Suga, atravesando las puertas con una expresión seria que nunca antes habíamos visto en su rostro. El interrogatorio duró aproximadamente tres horas. Tres largas horas durante las cuales el army contuvo la respiración, esperando, rezando, por buenas noticias. ¿Qué estaría pasando dentro de esa sala? ¿Qué preguntas le estarían haciendo a Suga? ¿Cómo estaría respondiendo él? Finalmente, alrededor de las once de la noche, Suga emergió. La multitud de periodistas se abalanzó sobre él, micrófonos en mano, cámaras flaseando. Y entonces, con una voz que parecía cargada de arrepentimiento y dolor, Suga habló. Lo siento mucho. Me disculpo profundamente con todos por el dolor y la decepción causada por mis acciones indebidas. Estoy muy arrepentido de lo que hice y me aseguraré de que un incidente así no vuelva a ocurrir. Me disculpo nuevamente con todos los que me han apoyado. Estas palabras, pronunciadas con una sinceridad palpable, resonaron en los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Por un lado, era desgarrador ver a nuestro Aidel, siempre tan fuerte y seguro, luciendo tan vulnerable y arrepentido. Por otro lado, su honestidad y disposición a asumir la responsabilidad de sus acciones mostraban una madurez y un carácter que solo reforzaban el amor que el Army siente por él. Pero incluso después de esta disculpa, las preguntas persistían. Los periodistas, hambrientos de más detalles, bombardearon a Suga con preguntas. ¿Es cierto que solo tomó una cerveza? ¿Cómo explica el alto nivel de alcohol en sangre? ¿Qué tiene que decir sobre los nuevos testigos que han aparecido? Sin embargo, Suga optó por el silencio, dejando estas preguntas sin respuesta, al menos por el momento. Este silencio, lejos de calmar las aguas, solo pareció avivar más el fuego de la controversia. Las teorías y especulaciones comenzaron a correr como pólvora. Algunos fans argumentaban que Suga estaba protegiendo a alguien más, tal vez a otro miembro de BTS o a un amigo cercano. Otros sugerían que tal vez había sido un error en la prueba de alcoholemia. Por supuesto, no faltaron aquellos que simplemente pedían respetar la privacidad de Suga y esperar a que el mismo decidiera compartir más detalles cuando estuviera listo. Mientras tanto, la agencia de BTS, Big Hit Music, se mantuvo sorprendentemente silenciosa durante las primeras horas después del incidente. Esta falta de comunicación oficial solo alimentó más la ansiedad y la especulación entre los fans. ¿Estaban planeando una estrategia? ¿Esperaban tener todos los hechos antes de hacer una declaración? ¿O acaso la situación era más complicada de lo que parecía a simple vista? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Big Hit Music emitió un comunicado oficial. En él, reconocían el incidente y aseguraban que estaban cooperando plenamente con las autoridades. También pedían a los fans y a los medios que se abstuvieran de especular y que respetaran la privacidad de Suga durante este difícil momento. Pero para muchos, este comunicado parecía demasiado poco y demasiado tarde. El impacto de este incidente se extendió mucho más allá de Suga y BTS. De repente, todo el mundo del K-pop estaba bajo escrutinio. Otros AIDLs comenzaron a hablar sobre la presión y las expectativas que enfrentan constantemente. Algunos incluso compartieron sus propias experiencias con el alcohol y como la industria a veces los empuja a límites insalubres. Para el ARMY, este incidente fue como un golpe en el estómago. BTS siempre ha sido más que solo un grupo de música para sus fans. Son modelos a seguir, fuentes de inspiración e incluso, para muchos, una razón para seguir adelante en momentos difíciles. Ver a Suga, uno de los pilares de BTS, en esta situación fue desgarrador para muchos. Sin embargo, incluso en medio de la decepción y la confusión, el amor del ARMY por Suga y BTS se mantuvo inquebrantable. Aztax de apoyo inundaron Twitter. Fans compartieron sus historias personales de cómo Suga los había ayudado en momentos difíciles. Muchos argumentaban que ahora era el momento de devolver ese apoyo, de estar ahí para Suga cuando el más lo necesitaba. Pero no todo fue apoyo incondicional. Dentro del fandom surgieron debates acalorados. Estos debates llevaron a reflexiones más profundas sobre la cultura del fanatismo y la responsabilidad que conlleva ser una figura pública. Mientras tanto, la carrera musical de Suga parecía estar en pausa. Conciertos programados fueron pospuestos indefinidamente. Colaboraciones que estaban en proceso quedaron en el limbo. El mundo del K-pop contuvo la respiración, preguntándose cuál sería el próximo movimiento de BTS y Big Hit Music. A medida que pasaban los días, más detalles sobre la noche en cuestión comenzaron a emerger. Testigos afirmaron haber visto a Suga en un bar local, aparentemente celebrando el cumpleaños de un amigo. Otros dijeron haberlo visto salir del establecimiento visiblemente afectado. Cada nuevo detalle parecía contradecir la versión inicial de una sola cerveza, y la credibilidad de Suga se vio cada vez más cuestionada. El ejército coreano, donde Suga estaba cumpliendo su servicio militar obligatorio, también se vio envuelto en la controversia. ¿Cómo había logrado Suga salir y beber estando en servicio activo? ¿Habría consecuencias adicionales por esto? Las autoridades militares anunciaron que estaban llevando a cabo su propia investigación interna, añadiendo otra capa de complejidad al ya complicado asunto. Los otros miembros de BTS, aunque inicialmente guardaron silencio público sobre el incidente, finalmente comenzaron a mostrar su apoyo a Suga de maneras sutiles. RM, el líder del grupo, compartió una cita sobre el perdón en sus redes sociales. Jimin publicó una foto antigua del grupo con un mensaje críptico sobre la importancia de permanecer unidos en tiempos difíciles. Estos gestos, aunque pequeños, fueron como un bálsamo para el corazón del ARMY. Mientras tanto, la industria del cap-op en general observaba atentamente cómo se desarrollaba la situación. Otros aidels y agencias tomaron nota, conscientes de que lo que le sucedía a Suga hoy podría sucederle a cualquiera mañana. Algunos incluso comenzaron a implementar medidas más estrictas para prevenir incidentes similares en el futuro. A medida que la controversia continuaba, surgieron preguntas más amplias sobre la cultura del alcohol en Corea del Sur y cómo afecta a la industria del entretenimiento. Algunos expertos señalaron que la presión social para beber en situaciones de negocios y sociales podría haber contribuido a la situación de Suga. Otros argumentaron que era hora de que la sociedad coreana reconsiderara su relación con el alcohol. El ARMY, siempre creativo y apasionado, encontró formas únicas de mostrar su apoyo. Proyectos de caridad en nombre de Suga surgieron en todo el mundo. Fans organizaron campañas de concientización sobre los peligros de beber y conducir. Incluso hubo quienes comenzaron a compartir recursos sobre adicciones y salud mental, reconociendo que este incidente podría ser un síntoma de problemas más profundos. A medida que pasaban las semanas, la atención mediática comenzó a disminuir gradualmente, pero el impacto del incidente persistió. Las ventas de álbumes de BTS se mantuvieron sorprendentemente estables, demostrando la lealtad inquebrantable del ARMY. Sin embargo, algunas marcas que habían trabajado con Suga en el pasado comenzaron a distanciarse silenciosamente, retirando anuncios y cancelando contratos futuros. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Suga reapareció en las redes sociales. No con una declaración grandilocuente o una explicación detallada, sino con una simple foto de sus manos sosteniendo un lápiz sobre un cuaderno en blanco. El caption decía simplemente, empezando de nuevo. Esta imagen, aparentemente simple, desató una avalancha de emociones en el fandom. Para muchos, era una señal de que Suga estaba listo para enfrentar sus errores y crecer a partir de ellos. En los días siguientes, Suga comenzó a compartir fragmentos de nuevas composiciones. Letras que hablaban de arrepentimiento, de segundas oportunidades, de la lucha interna entre quien eres y quien quieres ser. El ARMY, siempre atento a cada detalle, analizó cada palabra, cada nota, buscando entender el estado emocional de su ahí del favorito. Mientras tanto, el mundo del K-pop seguía girando. Nuevos grupos debutaban, otros se disolvían. Pero la sombra del incidente de Suga persistía, sirviendo como un recordatorio constante de la fragilidad de la fama y la importancia de la responsabilidad personal. A medida que se acercaba el aniversario del debut de BTS, surgieron preguntas sobre cómo el grupo manejaría la celebración. ¿Mencionarían el incidente? ¿Suga participaría? La anticipación crecía, y con ella, la esperanza de que este momento pudiera servir como un nuevo comienzo. Y así, querido ARMY, llegamos al presente. Un presente lleno de preguntas sin responder, de emociones encontradas, de lecciones difíciles pero necesarias. El incidente de Suga nos ha obligado a todos a reflexionar sobre nuestras expectativas, nuestros juicios y nuestra capacidad de perdonar. ¿Qué nos depara el futuro para Suga y BTS? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, esta experiencia, por dolorosa que haya sido, ha demostrado una vez más la fuerza del vínculo entre BTS y ARMY. Un vínculo que va más allá de la música, que resiste las tormentas y que, al final del día, nos recuerda que todos somos humanos, con nuestras fortalezas y debilidades. Así que, ARMY, mientras esperamos el próximo capítulo de esta historia, recordemos las palabras que BTS nos ha enseñado una y otra vez. Quierete a ti mismo, acepta tus errores y crece a partir de ellos. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa. Y a ti, querido espectador, ¿qué opinas de toda esta situación? ¿Crees que Suga podrá superar esta controversia? ¿Cómo crees que esto afectará el futuro de BTS? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más actualizaciones sobre esta historia en desarrollo. Recuerda, el camino puede ser difícil, pero juntos, como ARMY, podemos superar cualquier obstáculo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!